y bueno esta es la yuantía número 10 en la yuantía hoy vamos a avanzar lo que nos faltó avanzar la yuantía pasada que era el impuesto y el subsidio que dijimos de impuesto de impuesto lo que a mí me interesa saber netamente es la conducta que tiene el impuesto el impuesto tiene una conducta que el precio sube y que la cantidad va a llegar a bajar eso es lo que me importa saber lo demás la gráfica no me importa saber solamente quiero saber la conducta ahora pasemos al subsidio que es el subsidio ya vimos un concepto acá vimos la gráfica que es lo más importante del subsidio lo más importante es saber cuál es la conducta la conducta del subsidio es la siguiente que el precio baje y que la cantidad llegue a subir eso es lo más importante para la yuantía de hoy para el examen saber la conducta tanto de impuesto como de subsidio y bueno como les dije en la yuantía pasada vimos cómo se resolvía había unos pasos que se hacía de forma mecánica cuando el enunciado me pedía calcular impuesto y cuando me pedía calcular subsidio en esta yuantía de ahora es diferente en esta yuantía ya me da de dato el impuesto o me va a dar de dato el subsidio puede que me dé en porcentaje o puede que me dé en valor numérico pero para este tipo de ejercicio si me da si me dice el impuesto es de 5 bolivianos existe otro procedimiento ya no es como ayer que paso 1 paso 2 existe otros pasos diferentes en este caso me está dando tiene que ser anunciado el impuesto es de 5 pesos o el impuesto es del 10 por ciento nada más para esto voy a hacer estos pasos acá como primer paso va a ser calcular el valor del impuesto o del subsidio depende el enunciado que me está dando ese es el primer paso el primer paso de la yuantía de ayer fue verificar el enunciado en esta yuantía el primer paso calcular el valor el segundo paso aplicar este impuesto o este subsidio depende el enunciado en la ecuación de la oferta este va a ser el segundo paso que yo debo hacer este valor que saqué acá del primer paso lo voy a reemplazar en la ecuación de la oferta como segundo paso mi tercer paso cuál va a ser va a ser igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio es decir una vez tenga la oferta afectado por un subsidio o por un impuesto debo igualarlo con la demanda y debo encontrar el nuevo punto de equilibrio eso va a ser como tercer paso y mi cuarto paso va a ser hacer una comparación voy a comparar el punto de equilibrio afectado por un impuesto o un subsidio ese punto lo voy a comparar con el punto anterior que sería el punto inicial sin subsidio sin impuesto y estos son los cuatro pasos que se debe hacer siempre que el enunciado me da el impuesto o me da el subsidio siempre se hace estos cuatro pasos de acá y bueno con esta pequeña teoría de acá vamos a empezar a resolver lo que son ejercicios no a ver voy a dejar de compartir y vamos a ir al word ya como pueden ver siempre las ayudantías que hacíamos calculamos ecuación de oferta ecuación de demanda y el punto de equilibrio si ustedes a la hora del examen le pelan en la ecuación de la oferta le pelan en la demanda o el punto de equilibrio créanme que va a estar todo mal por eso si ustedes hicieron mal al sacar esto o a reemplazar la calculadora para sacar la demanda o la oferta y como lo demás es mecánico y se ocupa eso va a estar mal así que eso es lo más primordial hacer la oferta y demanda es lo más primordial de mercado una vez hagan eso lo demás netamente mecánico se repite al mismo 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 procedimiento varias veces y bueno empecemos acá como primer paso cuál era el primer paso el primer paso era calcular el valor del impuesto o el valor del subsidio que coloco copio esto acá y coloco en la parte de acá el primer paso entonces esto lo coloco de color rojo y ahora lo que hago es calcular que me dice mi enunciado mi enunciado me dice si se aplica un subsidio de 0,5 bolivianos cuál será el nuevo punto de equilibrio si como pueden ver acá el enunciado me está diciendo si voy a aplicar un impuesto de cuánto me pongo acá el impuesto para un subsidio de color amarillo y y me dice que este subsidio que voy a aplicar va a ser de 0,5 bolivianos esto lo que hemos de color como pueden ver ya no calculo se acuerdan que les dije cuando le dije explicó que había dos formas que le den impuesto o que les den subsidio que les dé en porcentaje o que les dé en un valor numérico cuando les da y un valor numérico ya no hacen el paso 1 de golpe ponen paso 1 y colocan acá el subsidio es igual a cuánto serían a 0,5 bolivianos con él no hay nada complicado no y pasamos después al paso número 2 cuál va a ser el paso número 2 vuelvo acá aplicar este impuesto que encontré o subsidio en la ecuación de la oferta así que esto lo voy a copiar y esto lo voy a poner acá en el word como paso 2 debo aplicarlo en la oferta a ver esto por acá y bueno como la cual es la ecuación de la oferta la ecuación de la oferta es la que se encuentra acá arriba no así que esto lo voy a poner acá y se acuerdan que hicimos en la ayudantía de ayer que dijimos que cuando era impuesto se debe sumar el impuesto y cuando era subsidio se debe restar el subsidio es se ve ahora no esto lo voy a poner por la parte de acá ya entonces esto lo pongo de color rojo y esto lo creo que de color rojo les pregunto el enunciado de que me está hablando de un impuesto o me está hablando de un subsidio que ven acá amarillo me habla de subsidio entonces qué debo hacer debo sumar o debo restar retar perfecto debo restar así que voy a restar este subsidio la parte de acá y bueno lo que me queda hacer es reemplazar los datos nada más entonces esta va a ser mi ecuación de la oferta pero esta oferta va a estar afectado lo que es por un subsidio este ve en vez de poner acá el menos subsidio que voy a poner el menos 0.5 ahora por favor ustedes pongan 4 menos 0.5 y eso cuánto les da pero en fracción siempre en fracción no quiero decimal 7 sobre 2 ya gracias por si acaso siempre en fracción acá no manejen decimales porque le va a salir mal siempre háganlo en fracción ya entonces lo que acá 7 sobre 2 ahora esta es mi ecuación de la oferta pero está afectado por un subsidio el paso 1 es sacar o calcular el valor como acá me dio el valor en número no calculaba nada solo copiaba ahí el paso 2 aplicar este valor de acá este valor lo aplicaba en la ecuación de la oferta es decir en la parte de acá el 0.5 algunas preguntas acá sobre el paso 1 o el paso 2 para que pasemos al paso 3 dudas preguntas ¿está claro esto? ya yo creo que sí así que pasemos al paso número 3 ¿cuál va a ser el paso número 3? el paso número 3 es igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio entonces copio esto y esto lo pongo acá como paso 3 debo igualar y debo obtener el nuevo punto de equilibrio así que pongamos esto acá ¿y cómo voy a obtener el nuevo punto de equilibrio? eso lo hemos visto en la yuantía número 0 igual a la yuantía número 6 y 7 debo hacer el método de igualación entonces ¿qué voy a igualar? voy a igualar la ecuación de acá la oferta afectada por un subsidio del paso 2 esto lo voy a igualar ¿con qué? lo voy a igualar con la ecuación de la demanda que estemos acá entonces esto sería algo así muy bien esto lo pongo de color bueno rojo y lo pongo por acá entonces lo que hago ahora es en la parte de acá voy a colocar la ecuación de la oferta afectada por un subsidio ¿y eso dónde lo calculé? lo calculé en el paso número 2 así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá a ver esto de acá es igual a qué? es igual a la ecuación de la demanda ¿cuál es la ecuación de la demanda? la ecuación de la demanda la tengo en la parte de acá así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es despejar la variable x esta x la voy a despejar y este 1 sobre 200x va a permanecer acá ahora este 3 sobre 1000x que está con signo negativo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con signo positivo o negativo? positivo positivo ¿no? cierto así que lo puesto acá y ahora ¿qué es lo que sigue? lo que sigue es seguir despejando entonces este 127 sobre 20 se va a mantener en el mismo lugar ahora este 7 sobre 2 que está con positivo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿positivo o negativo? negativo negativo ¿no? así que lo coloco acá signo negativo 7 sobre 20 7 sobre 2 entonces ¿qué es lo que hago ahora? voy a calcular metan por favor a su calculadora 1 sobre 200 más 3 sobre 1000 y eso ¿cuánto le sale? pero en fracción 1 sobre 125 ya muchas gracias ¿alguien puede confirmar eso? 1 sobre 125 ¿sale eso? sí, sí, sale eso ya 125 entonces esto es igual y acá por favor 127 sobre 20 menos 7 sobre 2 ¿cuánto le sale? así en fracción 57 sobre 20 57 sobre 20 gracias ¿alguien puede confirmar eso? entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es despejar la variable x y lo que hago es para despejar a ver todo esto lo voy a copiar en la parte de acá ahora coloco multiplicado y voy a abrir paréntesis coloco acá paréntesis acá en la parte coloco esto acá ya ahora este 125 que está con signo bueno que está acá dividiendo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿a multiplicar o a dividir? a multiplicar ajá exactamente 100 ahora este 1 que se sobreentiende bueno podemos pasarlo si quieren acá a dividir o último eso le dejan ahí tal como está no hay problema entonces lo que hago ahora es meter todo esto la calculadora y ¿cuánto le sale por favor? hace ahora 100 decimales sale 356 como 25 como 25 gracias ¿alguien puede confirmar ese valor? ¿sale eso? sí sale eso perfecto entonces ¿se acuerdan que dijimos que para el punto de equilibrio yo debo llevarlo al inmediato superior? así coloco esto acá aproximadamente y siempre lo voy a llevar al inmediato superior al siguiente número que es el 757 ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es esta X lo debo reemplazar ¿pero dónde? lo voy a reemplazar en la ecuación de la oferta o demanda pero siempre es recomendable hacer la ecuación de la demanda ¿por qué? porque la ecuación de la demanda nunca va a cambiar siempre permanece constante así que voy a copiar la ecuación de la demanda de acá y coloco y coloco acá reemplazando esto acá esto por acá coloco reemplazando en Y demanda copio copio la ecuación de la demanda y ahora en vez de poner acá la letra X voy a colocar el valor que encontré arriba así que esto lo copio de vuelta lo coloco acá le borro la D y acá coloco lo que es la X pero ¿cuál X voy a colocar? la X que tiene decimales no puedo colocar el entero entonces esto lo coloco acá de verde esto lo voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá ahora por favor metan todo esto en su calculadora y cuánto le sale el valor de Y ¿alguien los ya lo calculó? en decimal ¿no? o fracción en decimal acá en decimal sale 5,28 5,28 ¿alguien puede confirmar? déjémoslo ahí 5,28 ¿o existe un decimal más aparte? para que trabajemos con 3 1 gracias 1 muy bien entonces lo que hago ahora lo que hago ahora es poner el punto de equilibrio a ver ponemos por acá digo acá que el punto de equilibrio este punto está afectado ¿por qué? está afectado por un subsidio por un S.B. esto coloco acá y ahora coloco primeramente la cantidad 357 y acá coloco que raro 357 y coloco acá el precio ¿cuál precio? 5,281 lo voy a copiar y lo coloco acá y bueno ¿se acuerdan que me pedí ese anunciado? me pedía cuál será el punto el nuevo punto de equilibrio en teoría acaba de acabar ese problema en el paso 3 porque me pide el nuevo punto de equilibrio y acabaría acá ¿alguna pregunta acá? ¿alguna duda que tengan? ¿se entendió esa parte? ¿está claro o no está claro? ¿siempre se lo igual con la ecuación de la demanda? sí siempre siempre la ecuación de la demanda eso nunca cambia ¿otra pregunta que tengan? entonces entonces el punto de equilibrio acá no se hace ni una operación bueno podemos verificar ¿se acuerdan que les dije? les dije que siempre se ocupan estos cuatro pasos el cuarto paso es para verificar si está bien o está mal pero si ustedes quieren lo pueden dejar acá tal cual porque le está pidiendo el nuevo punto y este sería el nuevo punto pero apliquemos a ver el cuarto paso para verificar acá si quieren aplicamos el cuarto paso el cuarto paso era hacer una comparación entonces esto coloco acá coloco acá el paso cuatro y que voy a comparar en el paso cuatro yo voy a comparar el punto de equilibrio original que lo tengo acá este punto de equilibrio lo voy a comparar con cuál lo debo comparar con el nuevo punto de equilibrio afectado por un subsidio así que esto voy a copiar y lo pongo acá ahora en esta parte de acá a ver tratemos de hacerle esto que llega acá como ustedes pueden ver cuál era la conducta del subsidio la conducta del subsidio era que el precio que baja o que suba el precio baja y la cantidad suba muy bien el precio baja y la cantidad llega a subir entonces al hacer la comparación voy a verificar que cumpla la conducta del impuesto perdón del subsidio que me está hablando el enunciado así que coloco esto de rojo más grueso y verifiquemos qué pasó con la cantidad la cantidad de acá primeramente de 294 será que ha subido o ha bajado la cantidad como puede ha subido muy bien entonces eso me dice que estoy por buen camino ahora qué pasó con el precio del precio de 5,469 ha bajado a 5,28 como pueden ver en la parte acá ha cumplido la conducta del subsidio precio ha bajado y la cantidad ha subido este paso es opcional la parte de acá porque si bien lo puedo ocupar no lo puedo ocupar no hay problema ¿por qué? porque el enunciado me pedía calculame el nuevo punto de equilibrio sería hasta acá ya el paso cuatro en la parte de acá sería como para verificar que está bien o está mal no es obligatorio hacer pero tampoco es algo resaltante se podría decir hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda está claro como pueden ver es diferente a lo que hicimos ayer ayer hicimos cuatro pasos verificar enunciado reemplazar en la demanda reemplazar en la oferta y reemplazar todo eso no pueden que en cambio la parte acá son diferentes la parte acá es calcular el valor después aplicar en la oferta luego obtener el nuevo punto y comparar hacer una comparación alguna duda sobre esto pregunta que tengan está claro estos cuatro pasos bueno yo creo que sí entonces pasemos al siguiente ejemplo y para eso vamos a acabar esto lo voy a colocar más arriba ahora qué hacemos en la parte de acá como pueden ver este fue un ejemplo que ya me daba el subsidio o el impuesto me daba en un valor numérico pero qué pasa si a mí me da en porcentaje si es que me da en porcentaje yo debo tener lo de acá debo debo tener ecuación de la oferta demanda y debo tener el punto de equilibrio y bueno cuál es el paso número uno para esto para este tipo de ejercicio si yo veo qué me dice el ejercicio me dice si se aplica un impuesto muy bien me está hablando de impuesto así que esto lo voy a colocar del color celeste y me dice que va a ser del 10% eso voy a colocar de color plomo entonces qué me está pidiendo cuál será la variación de precio o puede decirme variación de cantidad entonces qué es lo que hago ahora acá lo que hago es el paso número uno el paso número uno cuál era calcular el valor del impuesto o el valor del subsidio esto voy a copiar y este paso uno lo voy a colocar en la parte de acá ahora cuál va a ser el paso número dos o bueno qué es lo que hago acá el paso número uno debo calcular el valor así que coloco acá que el impuesto es igual y qué me dice el enunciado me dice que es igual al 10% entonces acá en el punto de equilibrio esta va a ser la cantidad y este va a ser el precio por si acaso un impuesto siempre se lo aplica en un precio nunca en una cantidad entonces lo que yo hago acá es lo siguiente coloco primero el 10% 0.10 multiplicado y coloco el precio coloco este precio de acá de color plomo y este es el 10% entonces esto coloco el color rojo y esto cuánto le sale por favor con dos decimales o con tres ¿alguien lo está calculando? 19 coma 48 3 ya gracias esto sería en bolivianos entonces ¿qué es lo que sigue ahora? ya tengo el paso uno ya lo calculé antes que pasemos al paso dos ¿alguna pregunta sobre el paso uno? ¿está claro? esto siempre se hace lo mismo mecánicamente si acá dice 15% coloco 0.15 lo multiplico por el precio nada más acá puede decirme 7.5 coloco acá 0.07.5 lo multiplico por el precio y nada más netamente mecánico pasemos ahora al paso número dos ¿cuál era el paso número dos? el paso número dos era aplicar el impuesto o el subsidio ¿en dónde? en la oferta entonces esto lo coloco acá y ahora lo voy a aplicar más para abajo y coloco acá la ecuación de la oferta esta es la ecuación de la oferta como pueden ver lo copio acá y acá siempre que sea impuesto se va a sumar más impuesto y siempre que sea subsidio ¿qué va a pasar? se va a llegar a restar coloco acá sb en este caso acá ¿qué es? ¿es impuesto o es subsidio? en el problema que tenemos actualmente impuesto impuesto entonces ¿qué debo hacer? debo sumar ¿cierto? así que copio esto acá y lo que hago ahora es reemplazar los datos en vez de poner acá lo que es impuesto ¿qué voy a colocar? voy a colocar el valor que ya encontré en el paso número 2 coloquemos esto en color verde y voy a colocar el 19,483 en la parte de acá ahora por favor cálculenme esto lo van a sumar con esto y cuánto le sale en fracción ¿alguien lo calculó? 663 coma 31 no sale en fracción o sale en fracción sí en fracción no, no, no me sale en fracción ya entonces si es que no le sale porque seguramente tienen esta calcular ploma acá si es que no llega a salir a ver lo que hace ustedes es acá le van a quitar un decimal inténtenlo con 19,48 y súmenlo más esto acá y tiene que salir en fracción de amor voy a verificarlo yo acá en la parte en la parte de acá 1490 sobre 9 y esto le voy a sumar más 19,48 acá sí sale ¿no? pero si yo le colocaba acá el 3 no me salía por más que intentara me salía con decimales entonces para no trabajar con decimales ustedes le van a quitar el último número y recién lo van a calcular y así le sale lo que es en fracción es 4163 sobre 225 a ver 225 4163 3 sale eso ¿no? me pueden confirmar sí sale eso muy bien entonces esta es la ecuación de la oferta pero está afectado ¿por qué? está afectado por un impuesto entonces ya tengo acá el paso 1 y el paso 2 ¿alguna pregunta hasta esto? ¿duda que tengan? para pasar al paso 3 ¿está claro eso? el paso 1 y el paso 2 ya yo creo que sí entonces pasemos al paso 3 ¿cuál era el paso 3? era igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio así que pido esto acá y lo coloco en la parte de acá como pueden ver esto es matemática básica no hay nada complicado no es cálculo 1 no es álgebra 1 ni nada solamente es matemática entonces para igualar y obtener el nuevo punto lo que voy a hacer es voy a igualar la ecuación afectada por un impuesto y acá voy a colocar la ecuación de la demanda ecuación de la demanda esto voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ahora lo que hago es igualar ¿cuál es la ecuación de la oferta que está afectado por un impuesto? esto lo encontré en el paso número 2 que lo tengo acá lo copio acá y esto va a ser igual a la ecuación de la demanda ¿cuál es la ecuación de la demanda? la ecuación de la demanda es la que se encuentra en la parte de acá entonces copio acá y ahora ¿qué es lo que hago? debo despejar lo que son las variables x esta variable x de acá y aparte esta otra variable x entonces primeramente todo esto se mantiene en la parte de acá a ver y este es este 6 por x que está con negativo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con positivo o negativo? si lo mando acá ¿con qué signo pasa? positivo ¿no? muy bien entonces se queda este igual por acá y ahora este 240 se mantiene tal cual y la parte de acá que se encuentra con positivo ¿cómo pasaría al otro lado? a esta parte de acá ¿positivo o negativo? negativo negativo muy bien entonces coloco negativo acá y lo que hacen es meter a la calculadora y cuánto le sale acá metan 35 sobre 9 más 6 ¿cuánto le sale? así en fracción 89 sobre 9 ya 89 sobre 9 entonces acá lo tomo igual y 240 menos este número ¿cuánto le sale? en fracción sale 12.367 sobre 225 95 muy bien entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? lo que hacemos ahora es despejar la X ¿cómo despejo la X? esto se mantiene tal cual acá lo coloco en la parte de acá debo despejar de acá así que coloco acá un paréntesis y ahora coloco acá una fracción entonces el 9 que está acá dividiendo ¿cómo pasaría a este lado? ¿a multiplicar o pasaría a dividir ese 9 de abajo? a multiplicar muy bien a multiplicar ahora el 89 de ahí que está multiplicando ¿cómo pasaría al otro lado? ¿multiplicar o a dividir? a dividir perfecto 89 entonces ustedes meten todo esto en su calculadora ¿y cuánto les da esto en decimales? ¿cuánto? ¿cuánto? sale 5,55 5,55 un decimal más por favor porque trabajemos con 3 8 gracias 8 entonces esta va a ser la cantidad ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago es reemplazar esto en la ecuación de la demanda así que copio esta ecuación de la demanda de acá la coloco acá y ahora voy a reemplazar este va a ser acá le quito la D y en vez de poner acá la letra X ¿qué voy a poner? voy a poner primeramente esto acá pero antes de eso ¿qué debo hacer? debo hacer lo siguiente esta X con decimales debo llevarlo al inmediato superior ¿por qué? porque no existe ninguna cantidad con decimales no existe 1,5 lapiceros no existe 3,8 teléfonos o 7,5 computadoras siempre debo llevarlo al inmediato superior entonces lo que hago acá lo que se hace es pongo acá la X y coloco el simbolito aproximadamente y coloco el inmediato superior que sería el número 6 ahora en la parte de acá ¿qué voy a reemplazar? voy a reemplazar la cantidad pero con decimales si yo reemplazo el 6 ya va a estar mal siempre cantidad con decimales ahora por favor la pueden calcular en cuanto sale el precio metan metan todos estos calculadores y me dicen cuánto le sale así en decimales no en fracción sale 6,33 6,33 ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? confirmó ya muy bien ahora pasemos al paso número 4 ¿cuál es el paso número 4? hacer una comparación así que copiamos acá el paso número 4 pero este va a ser lo que es impuesto ya no es subsidio así coloco MP esto lo coloco de color rojo un poco más acá ¿y qué pasa en el impuesto? ¿cuál es la conducta del impuesto? dijimos que el impuesto es que el precio sube y que la cantidad tiene que llegar a bajar ¿no? entonces coloco acá conducta del impuesto precio sube cantidad baja ¿qué voy a comparar? voy a comparar el punto de equilibrio anterior con el nuevo punto de equilibrio ¿y cuál sería acá el punto de equilibrio? el punto de equilibrio que está afectado por un impuesto coloco MP esto es igual acá ¿qué cantidad voy a colocar? la cantidad de 6 ¿qué precio voy a colocar? 6.333 entonces debo hacer una comparación ¿cuál es el punto de equilibrio original? el que no está afectado por impuesto ni subsidio es la parte de acá así que todo esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora ¿cuál es el punto de equilibrio que está afectado por un impuesto? sería el que encontré en el paso número 3 que se encuentra acá entonces lo que hago ahora es ver si cumple o no cumple como pueden ver ustedes ¿qué pasó con la cantidad acá? la cantidad ha llegado a bajar de 8 ha bajado a 6 ¿y qué pasó con el precio? ¿seguro que salía eso? ¿ha metido acá con el negativo cierto? se me hace que algo está medio raro se supone que no tiene que bajar tiene que subir acá ¿ha metido esto bien en la calculadora por si acaso? 3 sobre 1000 más esto acá ¿sale eso? voy a compararlo 3 sobre 1000 5,558 más 127 sobre 20 6.333 ¿en qué parte le hemos pelado entonces? para que no cuadra o puede que esa coma 19 19 35 sobre 2 puede que haya sido un error de taipeo pero verifiquemoslo a ver 35 41 ya 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 5 toma tanto ah ya me acuerdo en qué por si acaso acá ¿alguien puede ver el error? si alguien me dice acá el error que hicimos que ya lo detecté no va a dar examen de ayudantía de mercado les pongo el 100 de golpe ¿en qué le pelamos? en el se puso otro muy bien exactamente ¿cuál es su nombre compañero? juan pablo arnés ya juan ¿vos estás en el grupo de mí o en el grupo de rosa? de usted arnés 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 ¿dónde está juan pablo? ya tenés 100 en mercado sí exactamente ahí fue el problema porque se dan cuenta que hicimos reemplazar en la ecuación de la demanda y acá copié la ecuación de la demanda ¿pero de dónde? esta ecuación de la demanda la copié de este ejercicio acá que es muy diferente al que estamos haciendo acá en la parte de acá lo que estábamos haciendo era con cuál la ecuación de la demanda era la de acá menos 6x más 240 así que acá lo que debimos hacer era reemplazar esto y acá se debió reemplazar eso ahí 6x más 240 y ahora acá en vez de colocar x ¿qué iba a colocar? iba a colocar la cantidad que se encuentra acá fue un error que se me pasó ahora por favor calculen cuál es el precio sale 206 coma 65 ya 65 entonces acá coloco 206 punto 65 como pueden ver si le pelaba acá ya iba a estar mal ¿cómo me di cuenta? me di cuenta que no podía no puedo decir que de 194 va a bajar a 6 como pueden ver no cumple la conducta del impuesto así que si ustedes ven que acá varió por demasiado alguna o está mal planteado que está imposible que esté mal planteado o que ustedes le están pelando en cualquier parte en cualquier lugar ustedes se equivocaron así que eso verifiquenlo siempre en el examen bueno en la parte de acá 206 entonces lo que hago acá es este valor va a ser 206 coma 65 y bueno qué es lo que hago ahora cuál es la conducta el precio perdón la cantidad ha bajado y qué pasó con el precio el precio ha llegado a subir de 194 ha subido a cuánto a 206 coma 65 entonces como pueden ver si cumple la conducta del impuesto que se encuentra acá hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda como pueden ver acá hicimos los cuatro pasos pero qué me está pidiendo me está pidiendo cuál será la variación de precios todavía no he respondido a la pregunta pero antes de responder eso alguna pregunta acá en alguna parte esto se entendió o no se entiende ya creo que no hay preguntas pasemos a lo siguiente y esto loco más abajo ya esto por acá y esto por acá ya entonces acá lo que voy a hacer es calcular la variación como me está pidiendo cuál será la variación de precio entonces primeramente coloco acá donde está ecuación y coloco el símbolo de la variación que sería la delta variación como me habla de precio va a ser variación de la letra y es igual y coloco valor absoluto coloco acá valor absoluto que sería por donde está el valor absoluto el acá y bueno que es lo que hago lo que hago acá en el valor absoluto es hacer una comparación del precio es decir coloco acá 206 coma 65 menos y coloco el otro precio 194 coma 83 y lo calculan por favor y cuánto le sale la variación por si acaso siempre va a salir positivo porque sale positivo porque estoy ocupando lo que es el valor absoluto así que todo lo que sale acá por más que sea negativo siempre ustedes lo colocan como positivo en la parte de acá solamente es hacer una diferencia hacer una resta entre este precio con este precio acá si el enunciado me puede pedir variación de cantidad que debía hacer debía haber hecho 6 menos 8 en valor absoluto era 2 pero acá me está pidiendo en precio eso lo pueden calcular por favor y cuánto le sale sale 11,82 11,82 bolivianos y como pueden ver de esta manera hemos concluido lo que es la yuventía me está pidiendo acá la variación de precio y acá calculé la variación de precio alguna pregunta alguna duda sobre esto ¿no?